La selección argentina ya está en nuestro país para disputar los amistosos pactados con el motivo de celebrar la obtención de la tercera y mostrar la copa en el territorio al que pertenece, al menos por cuatro años. ¿Querés saber qué hicieron sus integrantes? Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. Messi fue a cenar a Don Julio junto a su familia, causando un revuelo inédito con cientos de personas cantando en las calles y en las cercanías de la parrilla y esperando su salida. Dato de color, cuentan que se pidió el famoso bife de chorizo del lugar. El Dibu Martínez lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos en ayuda a Causa Niñez, una organización social de Mar del Plata. Como premio, el arquero sortea un asado con él, elaborado por él mismo. Sí, sí, por él mismo, donde se podrá conversar y preguntarle lo que quieras. Así lo confirmó durante la entrevista con Andy Kunesoff. Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico, cada uno por su lado, charlaron con Morena Beltrán, relatando intimidades del Mundial y su perspectiva de cómo fue evolucionando el juego para terminar siendo la tercera selección campeona del mundo con la camiseta argentina. Entre otras cosas, Enzo contó lo que sintió al hacer ese golazo contra México. Taglia habló de su competencia sana con el huevo a cuña. Hace ya unos días, Leandro Paredes junto a Luquitas Rodríguez hablaron por streaming, donde también contó intimidades del cruce con Países Bajos, por ejemplo. Y también dejó una anécdota del campeonato de truco del cual todos queremos saber. Esos torneos tenían hasta sus propios trofeos. Finalmente, el técnico Leonel Scannoni brindó una conferencia de prensa donde dijo que no se levantaba todos los días pensando que era campeón del mundo. Y recibió una sorpresiva respuesta por parte de uno de los periodistas, que le dijo Ahora sí, a prepararse. Si bien lo de mañana es un juego amistoso contra Panamá, hubo más de un millón de personas haciendo la fila online para poder comprar su entrada. Y sin embargo, alrededor de 83.000 personas tuvieron la suerte de poder estar en el lugar cuando ruede el balón. Y veamos por primera vez en nuestro suelo a la selección campeona del mundo. Acordate que le podés dar un me gusta para apoyarnos y también compartir el contenido. Suscribite para no perderte ninguna información.